El 10 de abril de 1912, el barco llamado Titanic, el cual su dueño dijo que ni Dios podía hundirlo, zarpó con 2,223 personas a bordo. La mayoría de estos pasajeros viajaban con la ilusión de buscar un mejor futuro en América del Norte, para ser exacto en los Estados Unidos. Aquel día, muchos curiosos se hicieron presentes en el muelle, tanto para despedirse de sus familiares, como para poder presenciar aquel impactante barco. Pero los días del Titanic estaban contados. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. Dentro de este majestuoso trasatlántico, había todo tipo de lujos. Camarotes amplios, confortables y finos, eran en los que viajaban la primera clase. Los salones y los interiores de los espacios más importantes estaban inspirados en la ornamentación del Palacio de Versalles. Las zonas más reservadas estaban equipadas con todo tipo de lujo y comodidades, como alberca, gimnasio, cancha de squash, entre otros. Pero cuatro días después de comenzar el viaje, el capitán Edward J. Smith se fue a su habitación alrededor de las 9.20 de la noche, pasando por alto las advertencias de icebergs en la zona. El barco navegaba a toda velocidad. A las 11 de la noche con 40 minutos, el llamado indestructible colisionó contra un iceberg por el lado derecho. Los pasajeros apenas y se percataron del golpe, ya que casi no se sintió. Pero fue a las 12 de la medianoche con 5 minutos que comenzó la pesadilla. De las 2.223 personas que iban a bordo, solo se salvaron 706, convirtiendo la historia de este barco como una de las mayores tragedias marítimas. Con el paso de los años, el Titanic se ha convertido en toda una leyenda. Y ahora, estará de regreso para el año 2022. La compañía Blue Star Line construye en China una réplica exacta del antiguo barco, y ellos serán quienes hagan realidad aquel viaje que nunca concluyó. En el aniversario de lo ocurrido hace 100 años, esta compañía dio la noticia de que construirían en honor al Titanic II. Clyde Palmer, un millonario australiano, es el encargado de este proyecto. Confirmó en el año 2018, que es oficial, para 2022, cuando se cumplan 110 años del desastre, lanzará al mar al nuevo trasatlántico. Este nuevo barco contará con la mayor tecnología existente, pero sin quitar lo clásico que caracterizó a su antecesor. El nuevo Titanic tendrá botes salvavidas para toda la tripulación. Funcionará con diésel y utilizará los sistemas de navegación digital más sofisticados. Este barco costará alrededor de 500 millones de dólares, y dentro de él podrá llevar a la misma cantidad de tripulantes que el antiguo Titanic. El barco tendrá la misma ruta que tomó el original, saliendo del puerto de Subhanton, con destino a Nueva York. Esto está previsto para mediados del año 2022, calculando que realice la travesía en aproximadamente dos semanas, para después tener más viajes, y poder dar la vuelta por todo el mundo. Dime qué piensas al respecto. ¿Te gustaría ser parte de este acontecimiento histórico? Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como René Baldo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto es... Atrapados en el tiempo.